Está en la tarima para recibir la copa que los acredita como campeones Jefferson, disculpa, creo que está hablando Chita, no de San Vicente Vamos a decir, Francisco puede dar el trabajo, lo valoren, sobre todo Yo no soy un mago para buscar títulos, simplemente voy con un método de trabajo Y que después se consigue una cosa Vamos a ver si, Francisco Sí, vamos a hablar con el técnico campeón porque ya van a entregar la copa Ya van a entregar la copa allí al campeón de la temporada Luego de la copa hablaremos con el técnico A ver si hablamos rapidito con Noel Noel, rapidito, en directo por TV, felicito a la familia Bueno, felicitaciones, profe, en su tierra, campeón No sé si es la primera vez que se corona aquí en Puerto Ordán, ¿no? Bienvenido a TV, estamos en vivo Sí, primera vez A lo mejor son emociones encontradas porque Algunos dirán, bueno, pero es Guayanés y le quita la segunda estrella Somos profesionales y vivimos esto Y que jugamos ante un gran rival Un gran público Y que me siento orgulloso porque por primera vez Tengo toda mi familia acá Es un título que lo voy a recordar de por vida Para mí va a ser más importante porque tengo toda mi familia Toda No tengo familia en Caracas No tengo que... Vivo en Caracas, pero no tengo familia en Caracas Y hoy puedo decir aquí en Guayana que le puedo dar una alegría No solamente al Estado de Barinas Sino a toda mi familia que se sienta orgulloso Yo sé que algunos se molestarán Pero bueno, familia es familia Y que hoy puedo decir que Que... Una estrella Una estrella Delante de toda la familia de nosotros Profe, se complicó el partido con el penal Que cobraba López Fue un minuto final de infarto ¿Cómo se vieron esos últimos minutos? Mira, este... Se habló de cuando comenzó Minero y Zamora Que la idea era que Que saque de local Los dos somos dos equipos Muy buenos localistas Las rachas son de 29 partidos Nosotros sacamos la ventaja acá Bueno, vivimos de la renta No fue nuestro mejor partido Mérito al rival Ellos jugaron bien Manejaron la pelota No sé si fue penal Pero nosotros Nuestra mayor fortaleza No la pudimos ejercer dentro de la cancha Pero también por el rival El rival a lo mejor hizo un buen trabajo Donde no nos dejaba Con la transición de la pelota rápida Y que bueno Poco a poco se fue complicando Una victoria sufrida Pero lo importante es que Que este equipo Modesto Se puede hallar una estrella ¡Trofeo de campeón! ¡Ahí está el trofeo de campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Ahí está Chita Ahí está Chita Ahí el trofeo de campeón El presidente Adelis Chávez Del equipo Le trae el trofeo A Noel Chita San Vicente Momento, ver Que importante motivo ¿No? Como el presidente del equipo A Adelis Chávez Le trae la copa El profesor Noel San Vicente Y van rumbo ahora a la tribuna Sí, sí Donde están los dos mil Seguidores de Zamora Que viajaron desde Varinas Para rendirle a tributo Y darle la copa ¡Luis! Sí, así es Ahí están A través de la pantalla De TV El público La hinchada del equipo Del Zamora Contenta Celebrando Estamos a ver En toda Varinas Ya cuando le entregan La copa Al técnico Al equipo Ahí está Celebrando Y nos comentaban Antes del partido No lo queríamos decir Francisco Que para mañana Como que está Vamos a confirmar Si puedes hacerlo En la parte baja Si fue decretado Lo que habíamos hablado No, lo del día Día de júbilo Mañana creo que está decretado Vamos a confirmar En el estado Varinas Porque llegamos Nos habían comentado Parte de la directiva Que era una posibilidad Por el hecho De esta segunda estrella Del equipo De el Zamora Fútbol Y está Nobel Chita San Vicente Saludándose Con todo El equipo Con toda la directiva Un gran gesto Y nos dicen Que hay caravanas Hay alegría En territorio De Varinas Y usted Lo vive A través De TV Cuando ya levantaron La copa Díganle Bueno Incluso que Segunda temporada De Nobel San Vicente Aquí en el equipo De Varinas En segundo título Es decir Campeón en su primera temporada El éxito llegó muy temprano Muy rápido ¿Quién pone en duda El trabajo La calidad Como entrenador De Nobel San Vicente Del Guayané Nadie lo pone en duda En el país No hay duda Definitivamente No hay duda Del trabajo Cuando ya van a dar La vuelta olímpica Los jugadores Del equipo Del Zamora Ahí está Nobel Chita San Vicente Comienzan a correr Por la pista Atlética De Puerto Ramos Siempre hablamos Con el presidente Del equipo De que se prepara Allá en Varinas En la capital Del Llano Esta noche Y el día de mañana Para que Bueno La gente concurra O sea Se vaya con tranquilidad A celebrar Manteniendo la calma Aquí saludamos A Exo Mendoza No pudo jugar El día de hoy Lateral derecho Que fue indeterminante En el primer partido De ida Allá en Varinas Está con los familiares Las novias Esposas Tío Familiares De todos los jugadores Aquí desbordados De alegría Vamos a ver si los traerán